Yo soy un prevencioso amor pero porque me lastimas Adentro llevo una espina que me duele el corazón Y me da esa fe la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos me hacen cargada Y luego no tiene entrada que hace que de no escuchar Que ya es el tramo final de la fauna Para poder aflojar y comprender que no miento De mis varios fundamentos quizás tengas que escuchar Si no hay que esperar hasta el desacuerdo Repito que tu corazón tu corazón se me está Y tu boquita me mata cuando te dices que no Y a parte del corazón te pido la llave La escuelas de la guitarra no vuelan para temblar La pena que se hacen coplas buscando la eternidad Cantando la chacarera no vuelan para temblar Algunas de las heridas no van a soñar jamás Si no puedo dar la escura alivio les voy a dar Cantando la chacarera no vuelan para temblar Cantando la chacarera no vuelan para temblar Que leña la melodía no vuelan para temblar Que leña la melodía no vuelan para temblar Dolor por haber perdido lo que no se sabe amar Cantando la chacarera no vuelan para temblar Historia de la chacarera no vuelan para temblar Historia de amor y ausencia destina durante el sol No duele como las otras parece que duele más Cantando la chacarera no vuelan para temblar Muchas gracias ¡Canta siempre! Que mal me pagó el olvido difícil será olvidar Hay cosas que en nuestra vida se llevan hasta el final Cantando la chacarera no vuelan para temblar Hermano cantor te pido si puede ser una más Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal ¡Cantando la chacarera no vuelan para temblar ¡Cantando la chacarera no vuelan para temblar! 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 Gracias.